... ... ... ... ... ... Línea de Fuego Muy bien, estamos ya con También lo ha anunciado Alexander Sabino, el peruano nacional compatriota que está llevando a cabo el tercer festival internacional del Teatro Unipersonal que arrancó el 20 lunes ayer, ayer hasta el 30 de noviembre que va y funciones en Lima y provincias. También estamos, vamos a darle la bienvenida primero a Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Encuentro. Hola Edgar, buenos días. Y bueno, sí, continuando con el festival, en esta ocasión estamos en la tercera versión, es un festival internacional en el cual participan artistas de Latinoamérica y Europa, artistas de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, México, España, Uruguay y también artistas destacados aquí de Perú. Mira, pues bien internacional se ha vuelto. Ajá. Y también estamos, vamos a darle la bienvenida también a Monse Duani, ella ha venido especialmente de Cuba para este festival internacional. ¿Cómo estás? Bienvenida a Punto de Encuentro, Monse. Bueno, muchas gracias y encantada de estar aquí con ustedes, justamente es un encuentro, un encuentro no solamente con gente de Perú, sino también de Uruguay que tenemos aquí. Bueno, nada, eso es lo que les quiero decir y espero que vayan al teatro a vernos. Claro, por supuesto. Y también estamos con Carlos Rodríguez de Uruguay. Bienvenido, Carlos, a Punto de Encuentro. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por recibirnos y bueno, encantadísimo de estar acá en Perú. Encantadísimo y esperando, bueno, que llegue el momento de la función para poder compartir con, bueno, con el público la experiencia que ya hemos llevado por algunos lugares, ¿no? Por supuesto, y también con Eduardo Serviri. Bienvenido, Eduardo, a Punto de Encuentro. Gracias, Edgar. Estamos, como decía Carlos, realmente contentos, descubriendo, no habíamos conocido Lima todavía. Primera vez que estamos acá y bueno, la gente es maravillosa. Bueno, empezaríamos por preguntar, ¿de quién fue la idea de hacer este festival internacional, Alexander? ¿Fue tuya? Estás, me parece, con el Centro Cultural de España. A ver, te cuento. Este proyecto nació hace tres años. Hace una propuesta del Grupo Arlequín y Colombina, el cual es un grupo al cual yo dirijo. Lo presentamos al Centro Cultural de España. Ya. El centro, el director Ricardo Ramón Jardé, pues dijo, pues, coño, vale, sale aprobado. Le encantó la idea. Y desde ese entonces hemos ido creciendo. El primer festival fue a nivel local. El segundo festival abrimos las puertas a artistas de Latinoamérica y Europa. Ese tercer festival también nuevamente abrimos las puertas. Nuestra meta, objetivo, es seguir creciendo como evento, poder afianzarnos a nivel internacional. Y que el público pueda disfrutar los espectáculos de manera gratuita, como en esta ocasión los estamos ofreciendo. Mira, en esta ocasión estamos descentralizando al festival. Es decir, las funciones se van a ir, no solamente van a estar en el Centro Cultural de España, sino se van a ir a Conos, en la capital. Ah, mira. Funciones en San Juan de Lorigancho, en Atevitarte, Los Olivos, y funciones aquí, en tu tierra, aquí en Villa El Salvador. Interesante, ¿no? Esto sobre todo porque están llevando esto que es el teatro, pues es la cultura también, ¿no? A veces la gente se pregunta qué es un trabajo unipersonal, ¿no? Y es muy simple y concreto. Imaginen un actor solo en escena, no un elenco, solo un actor que interpreta a un personaje durante 40, 50, a veces una hora, y puede como ver, entretener a un público. Es decir, el esfuerzo es, se triplica. Algo de decir como un monólogo, ¿no? Claro. Si un elenco son 10, ya este actor tiene que hacerlo solo por los 10. Es una chambaza brava. Mira, pues interesante. ¿Y qué nos puede decir Monse Duani? Bueno, yo les puedo decir que en esta ocasión les traigo dos propuestas, justamente adecuándome a las condiciones técnicas, a las condiciones también del lugar. Claro. Y entonces traje Emelina Cundiamor, que es de la autoría de Eugenio Hernández Espinosa, y que es el director del grupo en el cual trabajo Teatro Caribeño. Y traje La Lupe, que fue realmente el espectáculo seleccionado para el festival, pero me dije, bueno, si ya voy, y de todas formas, o sea, tengo dos espectáculos, los voy a llevar, y los pongo en independencia del lugar. Claro, claro. Ahora tú te desenvuelves muy bien, entonces, en tus unipersonales. Bueno, llevo bastante tiempo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Uf, yo creo que desde que estaba en el Instituto Superior de Arte estoy haciendo monólogos de unipersonales, y me decían, y no es duro, es muy duro, es muy duro cuando no puedes contar con nadie. Si te pasa algo en el escenario, eres tú sola la que lo puedas resolver. Todo, de luces, de sonido, todo, eres tú. Tú y el público que te está mirando. Ahora, ¿Fidel apoya mucho a la cultura? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. De hecho, gracias a todo este apoyo que tenemos, es que alguien me comentaba, y ustedes tienen una suspensión en su grupo de teatro, y les digo, si yo percibo un salario, trabaje o no trabaje. Teatro, CR, televisión, puedo hacer cine. Este año tuve esa posibilidad de trabajar en los tres meses, y es realmente fabuloso. Lo que no quiere decir que cuando trabajamos, o sea, nos pagan un salario, aunque no trabajemos, pero cuando trabajamos, gané, sí, que de eso. Y a ver, Carlos Rodríguez de Uruguay, a ver, ¿cuál es tu participación dentro de este Festival Internacional? Bueno, también es un unipersonal, en el cual presentamos desde Eduardo Servieri, que bueno, que está cargado, después él puede contar más sobre la obra, sobre cómo escribió la obra, ¿no? Pero él es un pintor cabrita, que decía, hubo, bueno, una vida bastante complicada, compleja, ¿no? Abandonó a un chico, pero nunca abandonó la pintura. Él siempre, a pesar de todos los avatares de la vida, de haber vivido en la calle, después vivió en una especie de manicomio, casi 30 años, pero nunca dejó de pintar, de crear. Y bueno, Guaido, el gran público, digamos, pero gracias a esta obra, eso me interesa entrar, en fin, la verdad que... Guaido, ¿no? Premio a la presidencia política, eh... O ganó el texto, no era el mejor actor, yo por esto. Mira que chico, y también... Sí, eh... También estaba sabiendo, ahí, que me ha ido premio, Cuba, de monólogo, de monólogo, de Santa Clara, de festival artística, y con la Lupe, recorciada, todavía no la dan Santa Clara, pero ciencia en fuego, y también el premio de actuación, con Lupe, que es la historia de una cantante, que se fue de la pobreza total, en la mente. Emelina, en todo matrimonio, y un poco la etapa, en que muchos, al estudiar, y esta mujer, se separa que, cuando regresa, regresa completamente transculpto, ya no quiere que, ya no tiene nada, quiere que se haga una cita, con una boca rubia, porque cuando... Es un drama, pero río. Un drama, aunque también la gente, porque cada de ella, gracias a Modóvar, como que está resurgiendo, este personaje, cuando teniste, que para la gente, no sé, como pico, como, malo, un avión, pequeño, que se llama, y por eso, que tanto se lleva a dos. Eduardo, para ustedes, salir al frente, ante tantas, que hace monólogos, ¿ales? Yo no salgo, estoy el director, en el mismo, de los dos cien, por lo menos, que el, el auto, es fácil, digo, la piel de tu, también le dice, claro, es un desafío muy grande. Claro, y nunca te han dicho, Eduardo, tienes que salir, reemplázalo, mejor a algún otro actor. No, es imposible, reemplazarlo a Carlos en esto, es imposible, ni lo pienso. Ni siquiera se le pasa por la mente. No, ni se le pasa por la mente. Cabrerita, este, lo que decía Monse, ahora cuando tú le preguntabas, si tenía apoyo oficial, estatal, bueno, Cabrerita es uno de los tantos artistas, que en el Uruguay, como en muchas partes del mundo, murió olvidado, en la mayor pobreza, y ahora los cuadros de él, se están vendiendo en cifras millonarias en el exterior, ¿no? Es una especie de Van Gogh uruguayo, la vida de Cabrerita. Mira, pues. Y además los 30 años que estuvo recluido en un psiquiátrico, fue porque, empezó en un psiquiátrico, no porque estuviera loco, sino porque era un tipo que estaba en situación de calle, y como solución, tienda, los intelectuales de la época de él, lo alojaron en un psiquiátrico para tener techo y comida. El director del psiquiátrico era un mecenas que protegía las artes. Y cambió el director y lo mandaron a otro lugar terrible, viviendo bajo electroshocks. Wow. Pero, como decía Carlos, no es un espectáculo, no es un bajón, porque lo que se rescata es el artista que triunfa sobre el entorno terrible. Él pintaba hasta el último suspiro. Definitivamente. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Estás una gran promotora, una gran persona. Claro. Está Jaime Lema, está Pilar Núñez, está Carlos Criado, está Patricia Novoa, y entre otros. Bueno, seguramente muchos, estos oyentes te dirán, bueno, y aquí viene toda esta conversa, ¿no? Nos hablan del teatro, a veces piensan que el teatro solamente se realiza en el centro de Lima, y no, no es así. Gracias al Hospicio del Centro Cultural de España, amigos de Vía El Salvador, amigos de Chorrillos, de Villa María, en general, el teatro viene acá, a Vía El Salvador, y totalmente gratuito. Eso es lo interesante, todavía totalmente gratis, señores. Ahí la gente sonríe de R.C. No, es que siempre eso, eso es lo que pasa, ¿no? Tú dices, ah, viene teatro, viene un circo, viene, no sé, cosas así, y dicen, pero ¿cuánto cuesta? Es lo primero que preguntan, ¿no? Ahora, si es gratuito, como tú lo dices, pues bienvenido, ¿no? Claro, y en esta ocasión nos está abriendo las puertas, un grupo muy reconocido aquí en el sur, en Villa, y es el grupo Vichama Teatro, y justamente me gustaría pasarte con Cristina Gutiérrez, la encargada de que nos ha abierto las puertas de Vichama Teatro, para que nos diga la dirección exacta local, porque la memoria me falla. A ver, Cristina, bienvenida, punto de encuentro, Cristina. Bueno, creo que ya la mayoría de la gente en Villa El Salvador, y a las otras personas, los demás amigos, amigas que están escuchando, ¿no? Gente de Lima Sur, que puede venir a Vichama, que queda frente al estadio, o al Coliseo Iván Elías, entre Mariategui y Álamos, ¿no? Que es el sector 3, Grupo 21, Manzana E, Lote 8, ¿no? Es una casa azul, grande, con murales afuera, ¿no? Es fácil de reconocer, ¿no? Claro, con el corazón grande para recibir a todo lo que es cultura. Sí. Ok, Cristina, y ustedes siempre hacen, pues, ¿no? Actividades culturales. Claro, y ahora mantenemos una programación permanente, ¿no? Con obras nuestras, obras que vienen de afuera, también con cine, o sea, hay cuentos, ya se está entrando a una diversidad de propuestas artísticas. Claro, y eso es bonito, porque le da la oportunidad a, digamos, a los vecinos de aquí de Villa El Salvador, y también, ¿por qué no decirlo, ¿no? De Villa María, de San Juan, de Miraflores, los que están aledaños, también Lurín, Pachacamac, para que puedan darse su vuelta al Club Bichama, y poder disfrutar, pues, de estas cosas interesantes, y que traen bastante cultura a la gente. Claro, lo importante es dar acceso a esta zona de Lima, ¿no? Que pueda disfrutar, que pueda alimentarse también con este tipo de arte, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, nuevamente, da la dirección, Cristina. Sí, Bichama está en Álamos, con la Avenida María Tegui, frente al Coliseo, y al Estadio Iván Elías. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir conversando aquí con, a ver, vamos con Monse Duani. Monse, ¿tú sabías que tu nombre tiene un significado aquí? Sí, ya me lo comentaste, yo soy tan aburrida, no sé si van a poder realmente, no sé si van a poder realmente soportar los 45 minutos, pero bueno, yo haré todo mi mejor esfuerzo, para que se aburran, lo mejor posible, trayéndole todo el aburrimiento que tenemos ahí en Cuba, desde que nos levantamos a un aburrimiento total, todo es tan serio, en Cuba, que bueno, no sé, no sé si voy a poder hacer el espectáculo con tanta seriedad. ¿Tienes un solo nombre, Monse? Sí, uno solo me parece que es suficiente, con dos apellidos. Sería muy aburrido. Pero eso es lo que pasa con las chicas, las chicas siempre dicen, tengo uno, pero en realidad tienen dos, y no lo que pasa es que el segundo no les gusta. No, no, yo me llamo Monse, y a veces me llamo Emelina, a veces me llamo La Lupe, ahora en estos momentos me llamo Te Atreves Tú, y así te van cambiando, independientemente de los personajes que vayas haciendo. ¿Y te atreves siempre o no te atreves? Bueno, eso cada vez que me lo dicen en la calle les digo, porque eso fue por una telenovela que acabo de hacer ahora, y recién cuando regresé, porque no estaba, cuando salió el aire, desde el aeropuerto me decían, ¿te atreves tú? Y digo, y ustedes no lo saben bien, ¿cuánto me atrevo? O sea, eres muy atrevida en tu vida. Sí, yo pienso que hay que atreverse, es la única manera que podemos avanzar y lograr algo, algo, cuando digo algo en todos los sentidos, ya sea espiritual, ya sea personal, ya sea profesional, en fin. Y tú, Carlos, ¿también eres atrevido igual que Monse? ¿O no? Sí. ¿En toda tu vida? Sí, sí, generalmente sí. ¿Te atreves siempre? Sí, y si no me quedo con las ganas. han atrevido contigo? ¿Cómo es? No, o sea, sí, las dos cosas, ¿no? Pero, este, si no te quedas con las ganas, lo peor que uno puede hacer es que no se puede ganar. Claro, mejor hay que atreverse, ¿sí o no? Hay que atreverse, poder lograrlo o no, pero bueno, lógico, lógico, generalmente, por supuesto, lo lográs. Claro. Más tarde, más temprano, lo lográs. Y tú, Eduardo, ¿eres un director atrevido o no? Sí, creo que para ser teatro hay que ser atrevido, si no, es una premisa fundamental. Claro, siempre que sea atrevido. Sí, y este, cuando nos lanzamos a hacer esto, por ejemplo, fue un atrevimiento, porque. Por supuesto. Pensábamos que era un espectáculo que nos iba a gustar a nosotros solamente, y bueno, y ahora estamos. ¿Y por qué ni tan solos? No sé si me lo contesta Alexander, ahí está, presente, dice. El título es bueno. Te cuento. Lo que pasa es que hay muchos festivales a nivel internacional, y muchos, un festival tiene su lapso de tiempo, dura 5, 6, 7 años, y luego desaparece en el tiempo. Entonces nos ocurrió ponerle un título del evento como para que sea recordado. Y nos encontramos con unos festivales que decían por fin solos, festival de teatro unipersonal. Dijimos, pero por fin solos sonaba medio raro. Otro que decía mejor solos que mal acompañado. Entonces dijimos, no, ese no es el título que queríamos dar. Y a veces el trabajo unipersonal tiene carácter de unipersonal, o sea, de que es el actor solo. Claro. Entonces dijimos, no, ese festival tiene que ser carácter de encuentro, carácter de muestra, como el ser humano, como que tiene que ser, ¿no? O sea, de compartir. Y dijimos, el actor está en escena, pero no está solo, porque el público está a su costado. Y detrás del actor hay un trabajo de luces, sonidos, ensayos, hasta tú que nos apoyas con la prensa, la gente que está oyendo y que va a asistir. Por eso pensamos, pero ni tan solo. Y pegó. Ahora, ¿tú eres mimo? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Ya no habla más. Te contesta por seis días. Pero es un mimo hablador, pues, ¿no? Sí, no sé cómo hace. Yo creo que ahora cuando actúe, porque no me imagino callado a Alex. Por lo general, los mimos son muy callados, pero tú eres. Yo te diría que al contrario, los mimos somos bien loros. Son bien loros. O sea, que se aguantan mientras están haciendo su trabajo de mimo. Bueno, tratando de no salir mucho del tema, brevemente, el Grupo Arlejín en Colombia es un grupo de mimo que difunde la proyecto MIMA desde el año 2002 de forma perenne a nivel Lima, a nivel provincias. Claro. Para niños, jóvenes y adultos, nos va muy bien, dictamos talleres, damos funciones tanto en teatro, hasta como en tu casa, en la calle, como en festivales. Y, bueno, en el área de producción estamos aquí, promoviendo espectáculos de encuentro artístico-cultural, no solamente a nivel Perú, no solamente a nivel Lima, sino a nivel internacional, invitando a artistas de una trayectoria reconocida. Como ven aquí, un ciudadano, ganar un premio en Cuba, sabes que en Cuba hay cientos y cientos de actores talentosísimos. Claro. Y ganar un premio ya no es cosa del destino. Y tenemos aquí a Carlos Rodríguez, que también viene con premio, y con premio de dramaturgia también. Es decir, los participantes que están viniendo del extranjero son artistas consagrados, digamos, en la pulpa, y creo que hemos hecho una muy buena selección. Es decir, hemos recibido 88 videos. Wow. Y solamente nos hemos quedado con 7 artistas internacionales. Y de esa manera, nosotros podemos garantizar al público asistente la calidad de los espectáculos en el cual se van a sentir intuimos sumamente identificados. Mira qué chévere. Vamos a la pausa, ¿sí? Nos vamos a la pausa, Carlos. Un tema musical y regresamos con esta conversa súper interesante con Monse Duani de Cuba, Carlos Rodríguez de Uruguay, Eduardo Serviri de Uruguay, Alexander Sabino de Perú, y también vamos a preguntarle algo también a Cristina, que estás en la escuela, ¿no? ¿Sabes qué pasa? El mismo pasa de generación en generación, de maestro en maestro. El maestro busca, encuentra un alumno que cree que puede adaptar sus conocimientos y le transmite los conocimientos. Ya. En el caso de mi elenco, de mi compañera, eso fue lo que pasó con nosotros. Ajá. Fernando Ramos, un gran amigo, maestro y colega, durante 5 años tuvo la paciencia, modestia, de poder entrenarnos de manera perenne y bueno, ahí están los frutos, ¿no? Ya. Yo y mi compañera, este, dedicándonos a este arte de manera perenne, con orgullo, con humildad, actuando casi toda la semana. Ajá. Y también dictando talleres. ¿Y hay chicos que van, chicos, chicas que van a...? Bueno, usualmente, es que el arte del mimo es muy complejo. Ajá. Es que tiene que ser como el ballet, si no lo estudias de pequeño, ya rebotas. Y tienes que ser muy imaginativo también, ¿no? El mimo. Más que imaginativo, tener una gran disciplina, como todo arte, ¿no? Claro, pero yo pienso que también debe haber bastante imaginación, tampoco no me digas que no, porque para hacer esto, pongamos de jalar algo, ¿no? Con la mímica, pues este... Disciplina, ¿no? Disciplina como para... No quiere, no quiere decirlo, no quiere. Pero dilo, yo he visto mimos, por ejemplo, que se hacen como que se sacan el pelo, se rebuscan por ahí. Claro, o tú ves un mimo que está actuando y te interpreta una historia y hay diez personajes ahí, ¿no? Entonces debe haber imaginación, pues, de la misma. Bueno, sí, creatividad. Ya, creatividad. La imaginación, el poder. Efectividad. Y el público, ¿no? Porque el mimo representa situaciones de la vida cotidiana llevadas al externo. Un mimo se quiere matar, la clásica con una pistola, luego trae un hacha, luego trae una bomba y la bomba se la tira al público para que el público mate al mimo. Lástima que no sea televisión si no te ponen aprietos y te hago que hagas algo de mimo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, volvamos a lo del Festival Internacional de Teatro Unipersonal. Esto es hasta el 30 de noviembre, va. Ah, te cuento. Esto es del 20 al 30 y arrancamos, estuvo Jaime Lima, presentó a Kenneth Broadway y luego se presentó Gabriela Recavarri con un monólogo Mujeres Arriba. El título es muy subjetivo, creo que lo dice todo. ¿Y por qué no vamos hasta el 30? Hasta el 26 son las funciones en el Centro Cultural de España y en diferentes condos de la capital. A veces la gente dirá, sí, pero ¿en dónde se realizan las funciones? ¿Cómo será esto? La parrilla es muy amplia y tenemos un medio de comunicación eficaz y veloz, el Internet. Por ejemplo, invitamos a que visiten la página del Festival www.nitansolos.com y ahí van a encontrar la programación día por día, hora por hora, todos los locales, todas las sedes y los invitamos a que vayan, que sean parte de esta fiesta porque del 27 de noviembre al 1 de diciembre nos vamos a provincias. Gracias al hospicio del Instituto Cultural, no, gracias al hospicio del Instituto Nacional de Cultura, iba a regalar créditos, es que nos vamos a provincias con algunos artistas, a Ica, a Guaraz, Ayacucho, Tengomaría, Piura, Moquegua, Huánuco e Ica. Mira qué bonito lo que van a conocer Monce, Carlos, Eduardo, y lo gracioso es que también con ingresos libres. Mira, es fabuloso esto, no hay una maleta por ahí, ¿dónde llevarme por ahí? Para conocer esos lugares, porque a veces uno estando siendo peruano pero a veces no conoces el interior del país, de todo lo que has mencionado conoceré dos, tres cosas nada más. Bueno, pero mira, te vas a conocer varios sitios y vas a llevar cultura y vas a llevar estos unipersonales que son fabulosos. Claro, lo que tratamos de buscar es y poniéndonos en el lugar del artista, a veces viajar implica un gran gasto, es dejar cosas, es venir acá y a veces un artista aunque tú no lo creas, a veces la gente viene de Cuba, de México y a veces de la producción a veces el artista para venir acá tiene que sustentarse su propio boleto, viajar es caro, entre mil a dos mil dólares y mil a dos mil dólares es una inversión muy alta, entonces nosotros tratamos de brindar a los artistas un bono de funciones para que puedan sobrevender un poco los gastos de participación, de viajar sobre todo. Ahora, esas subvenciones, ese costo, digamos, que de alguna manera le retribuyen al actor o a la persona que viene de otro lado, eso gracias a la generosidad pues de instituciones como el... Ah, sí, permíteme agradecerte porque a veces la gente dice ¿y cómo hacen todo esto? No es que el productor o el grupo ponga, tengamos una billetera enorme, si no te vamos a buscar, seguido, Alexander. Este es la auspicia del Centro Cultural de España con la Embajada de España aquí en el Perú, el Instituto CPEA, el Instituto de Ciencias y Humanidades, la Universidad a las peruanas, el Instituto Nacional de Cultura, el Hotel Perú Pacífico que nos ha abierto y nos recoge muy bien y ese peru.net que es un negocio de hosting y web. Mira, pues qué bonito, qué bonito que hayan empresas todavía que crean en esto, ¿no? Que es lo que es cultural y llevar cultura a la gente y no solamente en Lima sino ustedes se descentralizan y salen a diferentes distritos y a diferentes provincias también, ¿no? Eso es lo bonito. Ahora, ustedes en cada uno de sus países, por ejemplo, Carlos, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Funciona igual que aquí en nuestro país esto de los unipersonales en Uruguay, por ejemplo? Bueno, en este momento está habiendo un festival, el primer festival uruguayo de unipersonales que nosotros, bueno, nos tenemos que ir el lunes porque el 30 lo cerramos nosotros con este unipersonal. Es la primera vez que se hace un festival de unipersonales en Montevideo. Es bastante complicado, bastante difícil. Y con ...